Marcador oficial de sexta carrera, primera el dos, Sandy Champ, segunda el doce, Open Philly, tercera el nueve, enrarecida, cuarta el ocho, Tia Lola, quinta el trece, Imparable Night, sexta el once, Happy Stripes. La ganadora de esta competencia, Sandy Champ, fue criada por Arturo Vargas Lerena, Stud E.P.G., cuidador Isidoro Sanmillán, jockey Gonzalo Han. Carrera ganada por un cuerpo y medio, de la segunda a la tercera, dos cuerpos, tiempo empleado, minuto trece segundos, con cuarenta centésimas. Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros, agrupada la competida de las áreas, en la delantera por el interior de la pista, el dos por fuera lo hace la competida número doce, muy cerca viene avanzando. El tres, abierta la zona número siete, abierta el trece, muy cerca ha quedado el catorce, más atrás viene avanzando el quince, a tres cuerpos lo hace el ocho, cuerpo en medio de esta la competida número seis. Están ya en la señal de marcatoria de los novecientos metros, la competida número doce por el interior de la cancha, leve la ventaja sobre el tres a medio, cuerpo lo hace el doce, por la otra de la pista. A dos cuerpos viene avanzando la competida número catorce, a dos cuerpos lo hace junto a la empalizada del trece, más atrás el siete, luego avanzan el nueve, el quince, el ocho, el once, el seis, el cinco, el uno cerrando la marcha. Están ya en la demarcación de los quinientos metros, continúa la número dos, marcando el camino, cuerpo en medio de ventaja sobre el trece, a medio cuerpo lo hace el doce, abierta, más abierta el catorce. Van a ingresar a la recta principal, cuatrocientos metros finales, el doce mantiene la delantera con cuatro cuerpos de ventaja ahora sobre el doce, cuerpo en medio quedó la competida número tres por fuera, viene avanzando el catorce, el trece, muy cerca ha quedado el siete, más atrás el ocho y el nueve, luego el once, el seis, el quince, el uno y cinco. Cuatrocientos cincuenta metros finales, la número doce mantiene al frente de la carrera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el doce, a tres cuerpos el nueve por más o menos de la pista, por dentro viene avanzando el trece, muy cerca el ocho y catorce. Pocos metros para el disco y la número dos con la ventaja sobre el doce, el nueve, el ocho, y cruzaron el disco. Pocos metros para el disco. Pocos metros para el disco. Pocos metros para el disco. Gracias por ver el video